Sigue adorando al Señor, adorando al Señor, quiero que te vayas con manos sobre tu noche, aleluya. Sigue adorando al Señor, adorando al Señor, adorando al Señor, aleluya. Sigue adorando al Señor, 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 adorando al Señor No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.